Con base en el artículo 96 de la Constitución Política de Nuevo León y con la representación del Ejecutivo Estatal, el Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Garza Ibarra, entregó al Legislativo el Presupuesto de Egresos 2023. El presupuesto incluye los recursos para ejecutar los planes y programas de la Administración Estatal, de acuerdo con los lineamientos que establece la nueva Constitución Política de Nuevo León. Los documentos fueron recibidos por el presidente del Congreso del Estado, Mauro Guerra Villarreal. El presupuesto de Egresos para 2023 es de 140.037 millones de pesos, cantidad 10% mayor que el año anterior en términos reales. Estamos hablando de un presupuesto que está equilibrado con la ley de ingresos que se presentó en el mes de noviembre, que son 140 mil millones de pesos. Es un presupuesto evidentemente que no trae, digamos, ningún déficit en términos de este equilibrio presupuestal, está balanceado. En términos generales estamos hablando de que es un presupuesto que tiene un monto histórico en términos de inversión pública, que andará rondando alrededor de los 20 mil millones de pesos, como ya lo manifestó el gobernador en algunos mensajes que ha estado dando a la comunidad.